Vamos a mostrar el otro lado del parque. Vamos a mostrar las advertencias que tienen acá. Tienen unos insectos que se supone que ponen en riesgo, no sea gente o animales. Y ya había mostrado en varias ocasiones, sin embargo, vamos a... Mostrar el río que es del otro lado. Porque acá hay mucha maleza. Creo que al pasar este bosque, que no se ve nada en el medio, debemos accesar al río. Creo que veo que está bastante complicado. Creo que se nos va a ser imposible lograr llegar. Bueno, acá está la entrada. Piedra venenosa a ambos lados. Y vamos a mostrar el río acá. Lo he mostrado, pero casi nunca queda oportunidad de venir en época de verano, porque no me queda tan cerca este parque. Y bueno, vamos a terminar este video acá. Y nos vamos ya para casa. Finaliza... Finaliza, como dije, acá. Chau. Chau.